de las elecciones municipales en Nevaj. Ya fueron embaladas las papeletas y las cajas electorales en el Tribunal Supremo Electoral. Cada caja contiene de trescientas a seiscientas papeletas, así como el resto de insumos necesarios para el día de la votación. La información la tenemos ahora con Astrid Blanca. Adelante. Así es, William, esta operación duró varias horas, pues se inició desde muy temprano este día. Se embalaron un total de setenta y cinco cajas electorales. ¿Y qué contienen estas cajas? Pues contienen las papeletas, la tinta indeleble, así como otra documentación especial para el día de las elecciones. Está el padrón de esa mesa, es decir, ahí están consignados todos los ciudadanos y ciudadanas que únicamente y exclusivamente pueden votar en esa mesa. adicional llevan cómo todo ese resultado debe hacerse constar en algo y entonces se hace constar en las actas. Lleva un acta inicial, lleva un acta final, así como los todos los formularios si alguna de las organizaciones quiere impugnar algún voto o la elección en ese momento. ¿Cuántas papeletas van en charta? Son diferentes. La ley establece que el máximo son seiscientos y entonces hay unas mesas que tienen menos y las dos últimas mesas de cada centro de votación está dividida, que tienen trescientos a trescientos cuarenta, no todas tienen la misma cantidad. Se tiene contemplado que estas cajas electorales sean trasladadas vía aérea hoy a las dos de la tarde hacia Nevajquiché. Será la junta electoral municipal quien determine qué día serán distribuidas estas cajas hacia los centros de votación. Por una Guatemala en paz, Azul Blanc y Jorge Hernández. Hoy quedó instalado el centro de cómputo en el Tribunal Supremo Electoral para la transmisión de los resultados de las elecciones municipales en Nevajquiché. Los operadores de informática estarán ubicados en los trece centros de votación quienes escanearán las actas, las verificarán para luego transmitirlas y transmitir los resultados a la central de mando. Mañana viernes se harán las primeras pruebas de traslado de información. Sí, llevan una computadora portátil, llevan un escáner, su módem de transmisión de datos, ¿verdad? Y prácticamente ya con ese equipo y una mochila que les sirve para transportarse, recogen el equipo de cada una de las juntas receptoras de votos y ya lo pueden procesar para transmitir. Nuestros operadores entran a funcionar cuando ya la junta receptora de votos haya capturado los datos o validados y procesados como tal, entonces ellos generan un acta cuatro con el cierre y con esa acta ya se le dan una copia a nuestros operadores para que ya la puedan procesar y transmitir. Está programado o agendado que a las cinco de la tarde estaríamos nosotros, lo que nosotros le decimos técnicamente, encerando la base de datos. Entonces se va a hacer acá en el salón oficialmente para que a partir de las seis de la tarde estamos prácticamente en espera ya de recepción de las actas. de enero. Todo ya está listo para las elecciones municipales en Nevajquiché. Las autoridades ya trasladaron el mobiliario necesario para el municipio. En el caso de las papeletas electorales, éstas llegarían en horas de la tarde, como se los informamos anteriormente. Los atriles, mesas, sías y demás mobiliario están listos para ser distribuidos en las setenta y cinco mesas electorales que serán instaladas en siete centros de votación. fiscales, presidentes de mesas y demás integrantes celebraron su última reunión ayer en horas de la tarde para definir detalles. Los centros de votación estarán ubicados en las siguientes aldeas, Saquil Grande, Sumalito, Bicalamá, Acultulay, la comunidad de las Violetas y la cabecera municipal de Nevaj. Mañana se espera el arribo de las fuerzas de seguridad y los diferentes grupos de observadores electorales para garantizar la transparencia del proceso. En otros temas, siempre en el interior del país, un accidente de tránsito se registró esta madrugada en el sector La Rosa, zona cinco de Quetzaltenango. El piloto del servicio exurbano perdió el control de la unidad volcando sobre la cinta asfáltica. En este accidente de tránsito, ocho personas fueron las que resultaron heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Nacional debido a la gravedad de sus heridas. El piloto de la unidad fue identificado como Luis Samayoa, de 38 años de edad, quien también resultó gravemente herido. La señora Heidi Méndez es otra de las personas más afectadas de este accidente y los médicos manifestaron su preocupación debido a que Méndez lleva ocho meses de embarazo. La unidad de unión fronteriza que se dirigía de Quetzaltenango a Huehuetenango fue retirada después de casi cinco horas y el bus quedó totalmente destruido. Las autoridades aún no han determinado si esta unidad cuenta con seguro de pasajeros. El Ministerio de Salud prolongó la jornada de vacunación en San Marcos debido a que no se ha logrado la meta de vacunar a 200 mil niños contra el sarampión y la rubiola. La campaña de vacunación pasa a la bola parece no finalizar en San Marcos debido a que por segunda ocasión se otorgó una prórroga para lograr vacunar a todos los menores, ya que hasta el momento las autoridades de salud reportan solamente 88 por ciento de los 200 mil niños que tendrían que ser vacunados. En el transcurso de esta semana se va a estar vacunado nuevamente de casa en casa en lo que es el área urbana porque el problema lo tenemos aquí en el área urbana. Las comunidades ya tienen 98, 95 por ciento, son pocos los niños que están sin vacuna, entonces se les suplica a la población de que acudan al servicio para aplicarle la vacuna. En San Marcos la vacunación inició en octubre, sin embargo el Ministerio de Salud la oficializó hasta el 3 de noviembre del año pasado. Pese a esto, los alubristas se encontraron con diversos factores que llevan a prolongar la jornada hasta el 15 de enero. El frío está afectando al sur de Petén, en donde se registran temperaturas poco comunes en el norte del país. Lo mismo, las autoridades piden a la población abrigarse para protegerse del frío. La Conred, juntamente con las municipalidades de Poptún y Dolores hasta el momento mantienen constantes monitoreos en las zonas más afectadas por el frío. Efectivamente, pues se han tenido temperaturas desde los 18 hasta los 14 grados centígrados en estos días, verdad, por el frente frío que está estacionario sobre el área de acá de Petén. Si han tenido llovinas intermitentes, la temperatura tiende a estar un poco más baja. En los cultivos de frijol se tiene problemas de hielo, verdad, igual que en los otros tipos de cultivos de la región. Autoridades ediles indicaron que se podrían aperturar albergues en algunos sectores. Asimismo, dieron a conocer que juntamente con la Conred se iniciará con el Centro de Operaciones para determinar las acciones que se tomarán. Ocho millones de quetzales se invertirán en la construcción del mercado a la terminal de buses de Chiquimula. El proyecto es rechazado por algunos comerciantes quienes aseguran que perderán su local mientras la población aprueba la obra. Las calles estaban bloqueadas con tanta venta que se había instalado. Asimismo, el salón denominado como de los ganaderos ya no tenía el uso necesario, por lo que en ese lugar se construirán las instalaciones de un mercado que contará con parqueos y piso de plaza. Pues para mí que es muy bueno lo que van a hacer tal vez las autoridades porque para ordenar un poco la venta de verduras. A pesar de que el proyecto es novedoso, ya hay problemas porque algunos vendedores dicen haberse quedado sin su puesto de venta. Lo dejaron sin lugar y qué tiempo vende aquí y es de Chihuahua, Chiquimulpeco y lamentablemente pues alguien que nació en el Quiché vino a hacerse presidente del comité aquí. ¿A dónde está el pensamiento del alcalde? Ahora yo me pregunto que cuando buscan una elección de candidato a alcalde o o algo otra cosa, ¿para dónde corren? Para la montaña, a engañar a los campesinos. La primera feria municipal del libro se realiza en el parque central de Mazatenango. La fiesta de las letras lleva el nombre de Juana María Aldana de Gordillo, quien ha sido una mujer destacada en Xuchitepeques. Padres, mi farmacia, saluda a Xuchitepeques. Del 6 al 19 de enero se podrá adquirir libros de diferentes precios. Cuentos, novelas, crónicas o manuales forman parte de la primera feria municipal de Mazatenango. Venimos 11 librerías, pero como ustedes la podrán ver y la podrán observar, es una feria grande, es una feria que está surtida en todo. Pueden encontrar desde un libro de colorear hasta una enciclopedia. La homenajeada indicó que adquirir un libro es importante para la vida del ser humano. Un producto bellísimo que contribuye a elevar nuestros niveles culturales como son los libros. Los libros son un instrumento de lectura, de conocimiento, de mejoramiento, de muchos beneficios para el ser humano. Estamos muy emocionados, muy contentos. Según el alcalde de Mazatenango, lo que se busca con esta primera feria es que los padres de familia compren libros a bajos precios. La feria se localiza frente al parque central de la ciudad de Mazatenango. Por una Guatemala en paz, Cristian Soto, Noticiero Guatevisión. Padres, mi farmacia, si hay. Nosotros seguimos de cerca las elecciones municipales de Nevaquiché William. De hecho, en este momento se está realizando el cierre de campaña de Pedro Raimundo Cobo, que estará participando el próximo domingo con la colección Une Gana, tal como lo hizo hace dos años. Mañana también se ha anunciado el cierre de campaña de Virgilio Bernal William. Muy bien, entonces estaremos pendientes de estas imágenes, Carlos, en la emisión regional de Noticiero Guatevisión. Y como ya lo decías al inicio de este bloque de Noticiero Guatevisión con la cobertura especial de esta repetición de los comicios municipales en Nevaquiché, cuando estamos ya, Carlos, a tres días. Así es, así que espérenlo a partir del sábado. De hecho, vamos a empezar con una cobertura especial, pero el domingo, sobre todo, todo el acontecer allá en Nevaquiché. Muy bien, ahora cambiamos de tema. Gracias, Carlos, por la información departamental. Vamos ahora rápidamente con Marisol Padilla para que nos dé a conocer el pronóstico del clima para este día y para mañana.